¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Estamos aquí en el Mundial 2018 en Peñas Golosa y con Ragna Debats, una corredora que vive en Cataluña, que vive en España, pero que corre con la selección holandesa, obviamente, de su país de origen. Ragna, mucha gente nos dice que eres una de las grandes favoritas. ¿Cómo lo ves tú? Es un poco de presión para mí, pero de otra manera, yo estoy muy contenta de estar aquí. Creo que vengo con una buena forma, con muchas ganas y creo que tengo toda la preparación para hacerlo bien, pero también sé que en un Mundial puede pasar todo. Sé que tengo rivales muy, muy fuertes y que hay sumamente 10 mujeres que pueden optar para ganar esta carrera. Yo igual soy una de ellas, pero soy una de ellas y soy muy consciente de esto. Ragna, no sé si has podido analizar el circuito. No sé si la distancia y el terreno te favorece. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que en teoría me favorece, porque es un terreno que yo he crecido como atleta en este tipo de terreno. Lo conozco mucho, también he tenido la oportunidad de probar todo el circuito, entonces me lo conozco más o menos bien. Penso que hay muchas subidas corredoras, que es una cosa que me va bien también, entonces sí, es un recorrido que en principio me gusta y que me puede ir bien. Bueno, última pregunta, Ragna, te dejamos ir. Como corredora que eres también del equipo Merrell, ¿qué zapatillas has escogido para la cita de mañana? Vale, yo cojo con un modelo que se llama Crush 2. Es un modelo muy ligero, tiene muy buen grip y a mí sobre todo la ligereza, la comodidad, me da mucha confianza y para mí sin duda es la zapatilla para correr esta carrera. Pues nada, Ragna, yo creo que nosotros creemos que también serás una de las grandes favoritas, además tuviste un muy buen final de 2017 en general y nada, que correrá con estas Merrell y la veremos mañana seguramente delante. Así que muchas gracias y suerte. Muchas gracias.